Por sí sola, la iluminación es la más grande consumidora de energía mundialmente y hoy es el momento perfecto de ahorrar y perdurar con luces tubulares. La luz fluorescente tubular T12 está siendo desfasada. Esto podría representar un costo y una compleja reinstalación para sus necesidades residenciales y comerciales, pero FGS hace que esta transición sea libre de mano de obra y hace su ahorro de energía fácil y sencillo. Y cuando yo digo sencillo, me refiero a que con un SNAP usted puede empezar a ahorrar hasta un 80% de energía y puede reducir su huella de emisión de carbono hasta por un 60%, sin costos de instalación y sin perder el tiempo. FGS es la única compañía que ofrece la conveniencia de un sistema que adapte y convierte al mismo tiempo. La mayoría se quedan a mitad del camino. Readaptando del T12 al T8, una tecnología de hace más de 30 años, pero la mejor iluminación tubular fluorescente del mercado es la T5, la cual es más eficiente ahorrando energía y su iluminación es más potente. Aunque más corta y delgada, con FGS puede ser instalada con facilidad. Déjeme demostrarles qué tan fácil es en comparación con una readaptación convencional. Tú simplemente lo encajas en el lugar y eso es todo. Es tan sencillo como cambiar un bombillo. Lo encajas en su sitio y ya está listo. Comienza a ahorrar dinero instantáneamente. Tu medidor de kilovatios te lo comprobará. Solamente FGS hace el kit readaptador instantáneo de la T12 y la T8 a la T5, sin gastos de mano de obra. FGS está orgullosa de decir que producen en los Estados Unidos para el resto del mundo. No hacen falta nuevas monturas o lámparas. No hay necesidad de recableado o reemplazos, así que no perderá su valioso tiempo. Porque con FGS usted solo está un toque de ahorrar dinero y energía hoy.